La cafetería del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido esta mañana un desayuno empresarial... ...donde se han dado cita a más de 50 personas. Un breakfast dating cuyo objetivo es unir a las empresas con la UCO. Es fundamental que estemos siempre unidos, que sintamos esta universidad como nuestra casa... ...que los jóvenes sepan que aquí tienen a disposición muchísimos servicios, que hoy nos comentará... ...pero es fundamental la unión universidad y empresa para poder seguir avanzando. La relación entre ambas instituciones es estupenda, afirman, pero con este tipo de eventos se refuerza... ...a la vez que se profundiza más en el conocimiento de los servicios que pone a su disposición... ...la Universidad de Córdoba a los empresarios y viceversa. Creo que es una responsabilidad por parte de la universidad abrir sus puertas para conseguir eso que todos queremos... ...un desarrollo económico de nuestra provincia, que nuestra provincia deje de perder habitantes... ...que seamos capaces de retener a la juventud. Fomentar el empleo de calidad en toda la provincia a la par que crear sinergias a través del entendimiento... ...y las relaciones humanas convierten esta iniciativa en una nueva oportunidad... ...para los emprendedores cordobeses. Así que que a menos que estoy aquí dando el respaldo de la Junta Andalucía... ...una iniciativa tan buena como esta, que permite establecer sinergias entre empresa y universidad... ...que es uno de los objetivos últimos que tiene la consejería, hacer y materializar... ...esta transferencia de conocimiento empresa.